El ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier expresó el 21 de enero su tristeza por las víctimas de su gobierno y afirmó que volvió al país para mostrar su solidaridad con las víctimas del terremoto. He vuelto para mostrar mi solidaridad en este difícil momento de la vida nacional, en la que todavía soy cientos de miles los que viven sin tener un techo, en el medio de las ruinas. También voy a aprovechar esta ocasión para, una vez más, expresar mi profunda tristeza a mis compatriotas que dicen, con razón, haber sido víctimas de mi gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!